la vida más de la vida como están gorditos hermanos preciosos gordo 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 que puta yo sé que es normal que yo sé que es lo siento cada 3 segundos cada 3 segundos es poquito, cada uno a pesar de que yo hablé así todo el pinche tiempo y hice algo como normal a la gente le encanta le encanta, hay que aceptar que soy inevitable hoy como me ven esta cara limpia esa cara está más limpia que el culo del niño dios ya está limpia, me la lavé al menos hoy me la lavé, al menos hoy me bañé no solo me limpie la cara con pañitos como en los otros videos de moquita estás feliz hace razón hacía videos de maquillaje así como cuál fue el último como el de james, no mentira el de la pérez, creo que fue el de la pérez a la gente le encanta mis videos de maquillaje yo soy gurú, gurú del maquillaje bueno el maquillaje de las guisas era hoy me va a maquillar en diferentes acentos cuantos acentos no sé, cuáles quieren cuáles quieren gorditas, pía, pía español, oigo español hostia tío, vamos a joder que más, argentino che boludo, que es mi acento preferido uy lo hice re exagerado toma re che boludo, arrepido 50 factes me siento por acá mexicano, mexicano che pues te voy a hablar mexicano eh, pero a lo que yo lo hablo hay muchos acentos en todos los países así que no me vengas a juzgar es que el chileno, digo por más que lo intente no me da está bien mamón ese acento que hablan muy rápido y no entiendo que es como soy de chile hueón solo sé decir hueón acento de gringa sí o qué como si hablan español como es que saluda Dulceida quiero saludar como saluda Dulceida hola preciosos bueno soy Karla tío actúo en el IT en ese en ese instante no vamos a echar la base y ese tono no sé qué tono soy tío vamos que quedado flipando que yo he ido al maquillaje o sea que yo he ido donde compro el maquillaje y me han dicho que ese es el tono de mi base es el tono de mi base y yo lo he comprado y les he dicho dame 10 toneladas de esa base me la han dado tío me la han dado y lo aplicamos en rayas tío que yo lo aplico así que si vosotros queréis si vosotros queréis y explicarlo de otra manera que si lo hacéis diferente no hay problema está que flipa joder que pasa mucha gente por la ventana y me pone nerviosa tío que las tías me ponen nervioso me queda re difícil tener solamente un acento en mi vida normal no tengo un acento todo el tiempo ostia tío es que me salgo el rol es que tengo que meterme joder Macarena Macarena Ferreiro ha sido arrestada por sobre aborto de sobre aborto ostia no me ha salido no me ha salido que me sale de a veces pero no es que me pueda salir todo el coño de tu tiempo coño el coño de tu tiempo re mal me encanta me encanta me encanta me encanta me tienen pirando tengo que meterme en el papel miren que me da risa que cuando uno imita a los argentinos mucha gente intenta imitar a los argentinos dicen que exageramos mucho la osea cuando es una estrella pero es que a ellos osea no lo notan pero a ellos se le re notan la gente argentina nosotros no estamos acostumbrados a la gente argentina nosotros decimos caballo estrella yasuri yasuri yamilé yurani yuricleta el sol brilla en cada mañana las pirazos siempre están en tu corazón en tu corazón cuando nosotros éramos nenes nosotros veíamos patito feo pero patito feo la daba siendo argentino osea yo se que dana paola estuvo de patito feo mexicano pero no es como cuando beti la fea tu sabes que beti la fea es re colombiana que fue creada por colombia la concha tu hermana y que en los otros paises han intentado imitarla y que no la da ni el coño no se como va a quedar esto que hasta ahora parezco ... ... siempre que braille me descarga la cámara pedo suerte con esa pila usi...ya me tiene re mamada y que se descarga tampoco es esa pila es la que me redaña ufff me tiene la re ria porque es que esa cámara uüs bien cara ...no ni tan cara porque es que robo me salió pues nitido ... cuando yo me las fui a robar Live Kel airflow y eso fue un severo rollo eso yo creí que iba a ser más bala y m啊andr yo parecí a mirarla rata catarilla que eso corren re rapiun esas ratas Y se las ha visto, parcero ¿Qué es eso, güey, puchesón? Las veo así con esas paticas Maricame Me ponen a hacer acentos re piolos Y el que mejor me sale es el quiso Acá tenemos un problema Que yo nunca me había maquillado así como a sesiones Así que yo me maquillo el amarillo, luego el azul Luego el morado No, mana, yo me maquillo entera El amarillo todo el párpado, el azul todo el párpado Todo El azul así está muy duro Yo nunca me había maquillado así Yo siento que por ese lado voy a estar fracasando Porque es que no tengo ni idea Cómo se ha estado arena, ni cómo se fumiga ¿Ves? Cómo se difume Que si me quiere comer Sígame mi amor Sígame mi amor Sígame mi amor Ay, miren, me da una rara que pasa tanta gente por la ventana Estamos en cuarentena y la gente más afuera Aquí adentro Y ya, güey, creo que tenemos los ojos No, mentira, me falta la sombra abajo, eh Pero miren que hay muchas personas que se maquillan primero los ojos Y luego la base para que no les pase esto Que se me riegan las sombras Pero es que yo no puedo Porque tipo, si yo me maquillo luego la base Me descorrijo los ojos Porque yo soy bien nula, bien tonta, bien pendejada A veces me dan ganas Me dan ganas de eructar Pero tipo, el eructo me viene con sorpresa Y me toca devolverlo Uy, ahí está Uy, marija, mis cejas son muy, muy grandes Volví na casa Lo que sigue es la cara ¿La cara de qué? La concha de tu hermana Me pegué y me pegué Ay, pie, me pegué Ay, Jesus ¿Por qué me pagan el arco a mí? Es porque me llamó Juliana Que tenía que... Eso tiene un pelo, cabrón Que yo luego, luego, güey Es que me he hecho así de que lava Los polvitos Para corregir las bombitas De que se me riegan desde arriba Yo me he hecho así los polvitos Para corregir esas partes Y para poner la nariz Que es bien pinche grasosa Ponerla matizada Y así como con toda la zona T El contorno Ay, me está picando la... La concha Que miren que luego En el canal quiero maquillarme Como drag Que miren que yo estoy obsesionada Con RuPaul Pero no de que RuPaul El reality O sea, obviamente Sí con RuPaul el reality Estoy obsesionada con RuPaul O sea, RuPaul el man Entonces de que yo quiero ser drag queen Desde que vi eso Porque es que las drags son increíbles Y es re chévere que se ponen pelucas Y esas cosas Y me gustaría hacer un video en el canal Convirtiéndome en drag un día Sería fabulosa Me está picando la cucaracha ¿Será? ¿Será que se pudió? Ay, qué asco No, pues se me gusta que se me marque el hueso Así como Paulina Le dice a María José Me gusta que se me marque el hueso Como si tuviera la bichectomía No me importa Y ya de que me echo en las otras partes Para ocultar la papadota que me mandó Porque me mandó la papada más grande Me encanta hablar así Así como mexicana Como así Comela Y que yo no me sé contornear la nariz O sea, de que si a veces me queda bien Es un milagro Y de que si a veces me queda mal Pues no es un milagro Me va a tocar recoger los polvos Que se me cayeron al piso Y echármelo en la cara Literal, voy a hacer eso Espérense, busco polvos en el piso El piso es el que me surte Es que se supone que mi polvo blanco está partido Cuando empecé el video estúpida Abrí eso como una tonta Y se me partió Y eso se supone que se echan las partes altas Pero ya no me queda Lo que sigue es retocarse toda la pinche cara De que si ya no se te arregla Y no te pones linda Pues es porque ya definitivamente No te cuesta, amiga No te cuesta Pero pues la verdad Es de Pues aquí está el resultado, eh Y que está cerrado ¡Ah! Que feliz party De una chimbalota Mentira, que eso parece como mero chalado Uy, quedó como un chalado Me voy a despedir como una paisa Mira, como una abuela paisa Espero que les haya gustado este video Y este maquillaje tan bueno Y bueno, pues, mijos Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Y se haya entretenido Pues sí Y te hayan dicho ¡Qué chimba! ¡Cierto! ¡Ay, parque, qué bueno! Que esta abuela Nos está enseñando esas cosas ¿Cómo decimos en Medellín? No sé cómo decimos acá Pues salud Salud Suscríbanse ¡Cheers! ¡Fucking subscribe, bitch! ¡Suscribe! ¡Suscríbete al canal!